La lectura del profeta Jonás En aquellos días, el Señor volvió a hablar con Jonás y le dijo Levántate y vete a Milibé, la gran capital Para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar Se levantó Jonás y se fue a Milibé, como le había mandado el Señor Milibé era una ciudad enorme, hacía falta tres días para recorrerla Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando Dentro de cuarenta días, Milibé será destruida Los ninibitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sallán Grandes y pequeños Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertía de su mala vida Cambió de parecer y no le mandó el castigo que había determinado imponerles Palabra de Dios Descúbrenos Señor, tus caminos Descúbrenos Señor, tus caminos Descúbrenos Señor, tus caminos Guiados con la verdad de tu doctrina Tú eres nuestro Dios y salvo amor Y tenemos en ti nuestra esperanza Descúbrenos Señor, tus caminos Acuérdate Señor que son eternos, tu amor y tu ternura Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros Descúbrenos Señor, tus caminos Porque el Señor es recto y bondadoso Indica a los pecadores el sendero Y aborda en la recta a los humildes Y descubre a los pobres sus caminos Descúbrenos Señor, tus caminos Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, les quiero decir una cosa La vida es corta Por tanto conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran Los que sufren como si no supieran Los que están alegres como si no se alegraran Los que compran como si no compraran Los que se encuentran del mundo como si no disfrutaran de él Porque este mundo que vivimos es pasajero Palabra de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con usted, y con la gracia de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios, y decía, Se ha refirido el tiempo, y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse, y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme, y hagan de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente, dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Cebedeo, que estaban en una barca, remando, remendando sus redes. Los llamó, y ellos dejando en la barca a su padre y a los trabajadores, se fueron con Jesús. Malabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Es gusto de verlos aquí todos. El Evangelio está muy claro de una cosa. Hoy escuchamos que Jesús, que está tomando la iniciativa, Él escoge, Él escoge, quién va a ser uno de los apóstoles, sus discípulos. Es importante que nosotros reconocemos eso, porque aún antes de que tú conozcas a Jesús, aún antes de que tú seas un cristiano, recuérdate una cosa. Él escogeo a ti, mucho antes de que tú le escogiste a Él. ¿Cuántos de nosotros ya están bautizados? Lévate la mano. Si ya tiene el bautizo, ya está, antes de todo nosotros. La mayoría de nosotros fuimos bautizados de pequeño, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Y cuando bautizaron de niño, a nosotros, recuérdate, aún desde niño, Dios te escogió. Antes de que tú lo conocieras, Dios te le dio a ti, porque el bautizo vale algo. El bautizo no es una cualquiera cosa. Cuando dice la gente, no importa la religión, no más hay que decir, si no importa la religión, ¿por qué lo mataron? Si no importan las cosas, ¿por qué lo enterraron? Si no importan las cosas, ¿por qué fueron martinizados tantos cristianos en los tiempos de Él? Si las cosas no importan, ¿entonces por qué no le rezan al César? Si no importa. Porque la verdad es que sí importa. Y sí importa de que tú no estés bautizado o no. No eres tú que has elegido a Dios. Es Dios que te dirigió a ti. Dios te dirigió a ti. Antes de que tú haya. Miren, cuando estamos bautizando a los niños, hay dos relaciones muy importantes en la vida de niños. La criatura es la razón por la que bautizamos a los criaturas, porque normalmente el bautizo no es para una criatura, es para un adulto que ha tenido una experiencia de fe y va a seguir a Jesús, ¿o no? Es una persona con decisión. Entonces, ¿por qué bautizamos a los bebés? ¿Por qué bautizamos a los niños? Porque la iglesia confía y también quiere manifestar otra verdad. La vida de un niño necesita dos relaciones muy importantes. La primera es de mamá y mamá y papá. Señores que me escuchen, ustedes que son padres de familia, el papel principal de ustedes, no es nada más proveedor, el papel principal de ustedes, mi señor, mi señora, es maestro. Ustedes son los principales maestros de nuestros hijos. Nadie más va a tomar ese papel. Y qué pena que muchos padres de familia entregan, o sea, cesan ese papel a las maestras de la escuela. Diciendo su maestra sea, no, la maestra number one debe siempre ser teacher number one, porque esta señora te va a ayudar, debe de enseñar que es tu esposo. Number one teacher, mamá. Mami, teacher es nieve. Number one professor, el profe, ¿quién es? El papá. El papá. Fíjate, el papá me va a enseñar muchas cosas. El papá, la mamá, son los primeros maestros sobre todas las cosas. Y luego, si no son ellos, hay otra pareja, las personas que tenemos que enviar, mejor dicho, elegir, para ayudarnos con ese trabajo, se llaman padres y madrinos y madrinas. Estos son personas, no cualquiera, esas son personas que te van a ayudar con la tarea de educación a esa criatura. Ay, cómo los veo a los padrinos y madrinas hoy en día. Nada más sirven para la foto y a lo mejor 50 dólares en la criatura. Porque más adelante que eso, no le entran a la vida del joven, no le entran, no lo quieren como si fuera un hijo de ellos, nomás tomaron la foto y ahí se acabó. Pero mire qué tantos honores te dan. Te dicen, oh, madre. Te dicen, ¿qué? Con, padre. Es una relación que te estoy invitando a entrar a la vida de mi hija, de mi hijo, como si tú fueras papá de ellos. ¿O no? Esa es una confianza bastante grande. Ya, bien. Y por eso no podemos dejar cualquier entrada. Mucha gente le dice, ay, padre, ¿por qué tienen que exigirme los padrinos de casa? Porque tienen que dar el ejemplo de lo que van a querer. ¿Cómo se ve? Si no están viviendo el ejemplo, pues no lo pueden hacer. Por eso la iglesia exige eso. Porque va a ser un papel de la historia de esta criatura. Les pregunto a ustedes, hermanos. ¿Ustedes creen que los jóvenes necesitan más adultos en la vida de ellos o menos adultos? ¿Necesitan más o menos adultos en la vida de ellos o menos adultos en la vida de ellos? Yo creo que más. Miren, yo los veo. Yo he pasado en muchos países. He ido a El Salvador, a Colombia, a México, a Guatemala. Donde usted vaya, a América Latina. Cuando usted habla con los jóvenes, les hace una pregunta a los jóvenes. Le dicen, ¿cómo andas, mija? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Esos chamacos son riquelitos. Te responden, pues bien, yo me llamo Catalina, vengo de Tirardó, vengo de aquí, es mi pueblo, bienvenidos. Hasta le hablan a uno. Les sacan la plática. Les encanta platicar. Salen, responden. ¿O no? Donde ves los, ¿qué tal? ¿Cómo están los niños? Bien platicones. Bien hablados, bien articulados. Dicimos nosotros. Y los pobres, por no tirar sal a ustedes, hijos, pero de verdad, you guys are like, hijo. Le digo a los jóvenes, ¿Cómo estás, mija? Bien. Bien. ¿Tienen miedo de todo? ¿Cómo van a la escuela? Ok. ¿Hasta ahí? No les saquen otra cosa. No sacan otra palabra. No dicen nada. Tienen que hablar con ellos y no los dejan hablar. You can complain about all you want about your parents, but you don't talk either. You stay quiet. You all, everybody got to figure you out. Instead of learning to speak. Aba, arre, 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 arre. Hay artículos que hablan del silencio. Hay un silencio bueno, hay un silencio genio. Cuando alguien responde a preguntas con respuestas cortas. Alguien, no importa que es joven o no. Cuando alguien responde con respuestas cortas, te da, te está dando a entender que las cosas van bien o las cosas van mal. Están mal. Si andan respondiendo con respuestas cortas, las cosas no van bien. ¿Por qué? Cuando la señora se enoja con el viejo. El viejo, como siempre, no sabe nada. La señora está enojada con el viejo. Y el viejo le dice a la señora, ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien? Está bien. ¿Te debo entender que ella está bien? ¿Te convenció que está bien? ¿Sí o no? Porque la respuesta era demasiado que... Entonces, está dando que la cosa también no maman. Vamos otra. El señor metió la pata en alma, no sabe de qué. Lo que pasó es que andaban en la playa y vio una señora con un cuerpazo tremendo y que se le acercó del señor, pues la señora con la ropa bien apretada, pues para llamar la atención. ¿Y qué dijo el viejo? Le dio la atención. La miró rápido. Ahí está la señora mirando, porque yo lo mire. ¿Estás mirando? ¿Estás mirando? ¿Te estás fijando? ¿Te estás fijando? Y el señor, pues, no hay algo, pues este ya pasó y la vio, ¿verdad? Y luego llegan a la casa, la señora es bien brava. El señor no entiende, ¿por qué? Y dice, ¿qué pasa, mi gente? Me siento muy fría. Y la respuesta es, ¿no sabes? ¿No sabes? ¿De verdad no sabes? Pero yo te pregunté algo para que me digas algo y me respondes con respuestas, ¿qué? Rota. Eso nos está dando a entender de que las personas van bien o van mal. Esa. ¿No escuchas? Híjole, ¿no sabes? No, quiero saber ya. Sí, me escuchas. Claro, cuando los jóvenes lo hacen. Están dando a entender también a ti. De que las respuestas son muy cortas. Y las cosas tampoco andan bien. Con un joven no platica. Todo lo que aprendes, callarse. Todo lo que aprendes, cállese. Todo lo que aprendes, escóndese. En todo lo que aprendes va mal. Y está mal. Porque necesitan ellos que le platiquen. Usted no le pregunta a una señora, le digo, no, mi hija me dice todo. Mi hija me dice todo. Mi hija me dice todo. Y dice, ¿a poco? Le dice todo. ¿Es verdad que le dice todo? Porque la muchacha o la niña o el hijo no le queda, no le dice nada. ¿Quiere decir que todo está bien? Pero usted cree porque no le trae quejas, la muchacha anda bien. Y ahí está el error de usted. Porque luego se le va a caer a usted el choco. Va a estar totalmente asustada. Se va a quedar raro. Pense, porque va a notar la mano de la hija. Llega de cortadas. Se está cortando el amor. Se está cortando la chiquilla. Todos los días se anda cortando. Porque está llena de estrés. Pero para usted, ella está llena de estrés. Se está queriendo matar porque tiene bullies. Ahí en la escuela. Por un lado se ve. Con el internet. Todo lo que usted dice, ahí se va a guisar. Les dan los teléfonos para callarlo. Entonces. Quítenles el teléfono. Uh, los mataste. Quítenles el teléfono. Se acabó la vida. Pero no hay friends. I can't talk to my friends. No. Porque no tengo que hacer el teléfono. Te ayuda a hablar con gente lejos. Y no hablas con la gente que... Hablas con la gente que está lejos. Pero no andas hablando con la gente que está en casa. Primero la casa. Y luego los demás. Porque es importante sacarle las preguntas. De la lucro. La hijabba con el día. Para que aprendan ellos y tener conversaciones. Para que aprendan la diferencia entre una conversación buena y una conversación que no administra. Necesitan gente De los niños Regresamos al bautismo Cuando bautizamos a los niños Cuando los pequeños los bautizamos Todos los niños cuando los bautizamos Están bien bonitos Están bien bonitos Vestidos de blanco Están bien chulos los niños Ay, qué hermosos son los niños Yo era igual de chiquito Ay, cómo era Así me dijo mi tía No, él es hermoso Yo le quería y ahí soy yo No le decían Pero los niños cuando nacen Oye, cuando le hice a ver mi gata Todo listo, todo listo Hace la fiesta y todo es grande Los padrinos y todo el rol Pero Vamos a reconocer Qué es lo que da el bautismo El primer regalo El bautismo, por eso importa La segunda cosa Usamos el crisma El óleo sagrado Coronamos la persona El niño se está ungido en la cabeza Como el rey David Y te hace un hijo Una hija de quién De Dios Como Cristo es hijo de Dios Y la tercera Usted no es el único Hijo de Dios Te incorpora a la iglesia Eres miembro del cuerpo de Cristo Eres una persona consagrada Pero adentro de la iglesia Para Cristo y su reino Les hago la pregunta hermanos ¿Es un pecado Dejar la iglesia? ¿Sí o no? Sí Es un pecado mortal Porque esta iglesia No le pertenece al papa Ni al obispo Ni al sacerdote ¿A quién le pertenece? Este es el cuerpo de Jesús Él no hizo 20 iglesias ¿Hizo qué? Una santa Católica Apostola Hizo una sola iglesia Y si usted la deja ¿A con quién se fue? Le hago la pregunta Si no pudo creer aquí ¿A dónde va a creer? ¿Dónde va a recibir Los siete sacramentos? ¿Dónde va a recibir Ese cuerpo de Cristo Que es tuyo? En la recibirlo En la santa comunión Los tres regalos Que te ofrece La iglesia En el bautizo Perdón de pecado Consagración De ser hijo de Dios Y te incorpora A ser miembro De la iglesia ¿O no? ¿Pero qué le sirve El bautizo? Que de pequeñitos Chiquitos Están muy hermosos Pero por negligencia De los grandes Porque nadie le enseña A mi chula niña Es niña tan bonita Que el padrino Nunca le platica Que la madrina Nunca la saluda Que ni los padres Van a misa ¿Qué le sirve? Que usted me lo bautizó De pequeñito Su hijo Y mañana Porque nadie Le enseñó nada Es un ganguero En la calle Matando gente ¿Qué le sirvió El bautizo? ¿Se va a ir al cielo? ¿Se van al cielo? No No todo el mundo va Téngalo entendido Llegar allá Como dicen los americanos No es free No es gratis Se tiene que ganar El cielo Se les olvida eso El cielo se gana No nomás se le da Dios te da la gracia Pero hay que cooperar Con la gracia ¿Qué le sirvió El bautizo? Si al padre Que aunque él Este niño puede decirle Padre nuestro Padre mío Nadie le enseña Ni siquiera Al padre nuestro ¿Qué le sirvió El bautizo? Pero bien Que se afanaron Por el bautizo ¿Qué le sirvió A una niña El bautizo? Que tan chula Bonita Me la traen De niña Es fácil Amar un niño Pero si nadie Le enseña Al niño Cómo rezar Cómo decirle A niña Dios te quiere Aunque los demás No te quiere Diosito Te quiere Con todo su corazón Rézale A la virgencita Rézale A Diosito Que abra Un corazón Para Dios En ti Que seas buena Que seas Una hija de Dios Te queremos mucho Y Dios te quiere Si nadie Le habla así A ella Y mañana Se convierte Vendiéndose En la calle Vendiendo droga Una pandillera Haciendo barbaridades Y media Se va a ir al cielo Por pura negligencia Porque nadie Le enseñó El buen camino Hermanos ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes Son los elegidos Dios te escogió A ti Antes que tú Lo escogiste A él No sé Por qué te escogió Pero yo sí Te digo Que Dios Te escogió Para construir El reino De Dios En la tierra Como dice San Pablo No vivan Con ganas De quedarnos Aquí Si están casados Vivan como si no fueran Si están enfermos Imagínense que no están Porque nuestros ojos No es quedarnos aquí El ojo del cristiano No está acá abajo ¿Está dónde? Ahí arriba El cristiano nunca Juega para quedarse aquí Yo no tengo ganas De quedarme aquí En la eternidad Yo no me quiero quedar En el mundo Yo me quiero ir al cielo Yo no me quiero quedar aquí Y por eso trabajo Como dice San Pablo Aunque vivo en el mundo No soy del mundo Aunque no les guste A los demás Yo pertenezco a él Porque mi amor Es para él Mi llamado Es para él Mi vocación Es para él Señores que me escuchan Y señoras Ustedes los casados Ya tienen una misión ¿Para qué te hizo cristiano Dios? Para que hagas algo Te está llamando Para hacer algo Se ven ustedes señores Que cuando uno se casa En el día que usted se muera Dios lo va a juzgar ¿Sabían eso? Dios los va a juzgar Y te va a decir a ti Hijo Usted me prometió Ante mi altar Que la iba a amar Y respetar Que me la iba a cuidar Y me la va a querer Usted me pidió hijos y familias Yo se los di ¿Qué ha hecho con la familia Que yo le di? ¿Me los cuidaste? ¿Me los queriste? ¿Qué ha hecho con la familia Que te doy? Y si me los cuidaste bien Si fuiste buen hombre Pásale mi hijo Pásale Tu recompensa Te doy tu recompensa La misma cosa con la señora Tu recompensa Porque confiaste en mi ¿No? Todo hombre Que abandona familia La van a pagar Con Dios Esto no se borra Las cosas no se quedan así La van a pagar Ahorita Disfrútelo Mañana va a ver Lo que va a pasar No digo eso de amenaza Lo digo de verdad Es la verdad ¿Qué clase de sacerdote Voy a ser yo Si no les hablo la verdad? Yo no me asusté A mí también Dios me va a juzgar Cuando yo me muera Dios me va a poner Delante del mismo Jesús Que usted va a ver Jesús me va a mirar a mí Y me dice Padre Ezequiel Yo lo hice sacerdote ¿Cómo trató a mi gente? ¿Fue buen pastor? ¿O era aprovechado? ¿Buscó las ovejas perdidas? ¿O se preocupó más De la colecta? Padre Ezequiel Estaba mucho Fue a visitar al enfermo O estaba muy ocupado Mirando la televisión Padre Ezequiel ¿Se movió o no se movió? Porque usted Lo hice pastor De mi rebaño Espero en Dios Que El final de mi vida Pueda ver a la cara De Dios Y decir Hice lo mejor que pude Confíe en ti En las buenas En las malas Y espero un día Que Dios me diga Esas palabras Como se las dirían a ustedes Pásale hijo mío Reciba tu recompensa Porque te confié Y me respondiste bien Para eso nos bautizamos Hermanos Para eso se bautiza Para hacer algo En la vida Y en esa vida Dale gloria a Dios Mira lo que hizo Dios Con los apóstoles Eran pescadores ¿Verdad? Y Jesús los agarró En vez de ser pescadores Te hago pescador de hombres Agarra lo que ya sabes Y lo multiplica Y lo bendiza Entonces si eres Albañil Para Cristo Si eres administrador Sabes manejar bien las cosas Para Cristo Lo que tú andas Eres maestro Para Cristo Eres vos Para Cristo Hagan todo Para Cristo Es que ahorita Le están saliendo El diablío Por eso No soy de chiquita Pero lo que hagamos hijos Dios agarra Lo que ya tienes Y lo que ya eres Y lo convierte Para el bien De todo mundo En fin Nomás quiero decirles esto No eres tú Que lo has elegido a Él Él te escogió a ti Como dice el Salmo Desde el vientre Desde el vientre De tu madre Te conozco Desde la pancita De tu mamá Conozco tu nombre El verdadero cristiano Lo puede ser todo Porque para Dios Nada es imposible Amén Pero Pero El cristiano No puede desear nada Acepto a Dios Yo no quiero nada ¿Quieres resolver Muchos problemas? Quítate de las ganas De agarrar Quítate de las ganas De agarrar No Yo no quiero nada El único Quien quiero Es a ti El único Quien quiero Eres tú Jesús Tú eres mi Dios Yo no quiero nada No hay nada En este mundo Que me va a dar La felicidad Que yo siento Cuando estoy A tu lado ¿Qué me ofrece El mundo Sin ti? Te quiero mucho Jesús Y te entrego Mi vida Mis problemas Mis fatigas Mis trabajos Te lo doy todo Porque todo Es tuyo Puedo hacer todo Pero no Quiero nada Nomás Quiero a Dios Así es el cristiano Que Dios los bendiga 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 Que Dios los bendiga